Los vítores son impresionantes de Argentina, Argentina, Argentina. Hoy, todos los argentinos, de acuerdo en todo, las Malvinas son nuestras. Saluda el Presidente de la Nación, a su pueblo, a todos los argentinos. Saluda el Presidente de la Nación, a todos los argentinos. Ahora ya no están, ahora está Diego Maradona, y está Gardel, y están todas estas caras. Y yo quiero que no olviden. Son algunos de los miles de soldados que hicieron por usted y por mí esta patriada. Gente del común, hombres del común, como los que transitan todos los días nuestras ciudades. Es evidente que con gente exactamente así, San Martín cruzó los años. Saluda el Presidente de la Nación, a todos los argentinos. Saluda el Presidente de la Nación, a todos los argentinos.